Esta, de esta mujer estupenda actriz, también queremos saber Javier Acevedo que anunció matrimonio para noviembre y lo pospuso. 26 de julio, Javier Acevedo según la información de nuestra... Lo que pasa es que el número 26 es posponer, es alejar, es tomar distancia. ¿En serio? En este periodo, está tratando como de pensar mejor o actuar mejor o arreglar mejor todo. Quizás muy impulsiva, de repente dice, ah, voy a, voy a en realidad. Julio, 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 ¿del 7? ¿Hay matrimonio? Pero corto. Me está dando de contracciones. ¿Qué? Pero no, está separando a todas las parejas, Alejandro. ¿Qué pasa? No creen en el amor, Alejandro, ¿qué pasa? Es que estos números así, si uno los puede, digamos, como reducir algo importante, aquí daría el 13, imagínate que, y aquí daría 33. Y este número es así, mira, es vida, pasión y muerte. Oh, porque es la de Cristo, etcétera. Exactamente, claro, porque el número 33... Chúngale, me llegó a dar una contracción. Entonces, esto tiene que ver con, dependiendo la vida que tenga y la pasión que tenga, esto, o trasciende o muere. O muere. Pero, ¿se casan igual? ¿Igualmente se casan? ¿O esto se pospone, se pospone, se pospone? Hasta aquí muere la relación. Es difícil. ¿Difícil qué? Difícil que existe un compromiso a esta altura, porque el número en sí nos generaría una situación de una vibración muy buena. A ver, yo, si me preguntaran a mí, yo diría, esto no es recomendable y no lo hagan. En sus casas. Porque ella, si se llega a casar en esta vibración en la que está, en este periodo, o no lo va a hacer definitivamente porque ya lo pospuso de lo que no debería haber hecho. Bueno, un clásico que no duren tanto, sí. O, esto va a ser para seis meses, un año y medio. Vamos a seguir con esta relación que lleva diez años ya, por lo menos. Han habido conflictos entre medio. Pampita y Benjamín Vicuña siempre han estado en el ojo del huracán. Y vamos a ver qué va a pasar con ellos, si hay crisis, no hay crisis. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la fecha de él? ¿Cuál es de él? La fecha de él es 29 de noviembre y la fecha de Pampita es 17 de enero. La pregunta clave es, ¿hay o no hay crisis? No. ¿No? ¿No hay crisis? No, lo que pasa es que ella. ¿Ya? Ella es como, como que todas las cosas la ve como un sueño, como dice, no, pero si era un sueño. Ya, pero ya pasó. Ay, es bueno. Ella como que no. Da vuelta la parte. Este número es muy bueno para ella porque aparte si uno lo suma da 18 y el número 18 es el número de la contención de la mamá, de la amiga, de la que sabe entender. ¿Número de celo? Ah, es celosa. No, no, lo que pasa es que ella protege y cuida lo que tiene, que es distinto. Ah. Ella es, ¿cómo se llama esto cuando hace? Marca territorio, ¿no? Claro. A ella le importa que su territorio esté marcado. Exactamente. Ha llegado Natalia. Ojo, porque este número para las mujeres, esto para las mujeres es muy buen número de vibración porque una persona, digamos que por lo general es muy inteligente para saber lo que tiene y sabe que lo que tiene es de ella. Es cosa de la foto y mira, este es mío. O sea, es importante. Brevente, ¿qué pasa con Amaro? ¿Qué se va de TVN? ¿Qué vuelve? ¿Qué dicen? ¿Qué no dicen? Ah, no, no. ¿Qué sube? ¿Qué baja? ¿Qué no se le pasa? Se va. ¿Se va? Se va. Se va de TVN. Es que el 25 es irse. Yo me voy lejos, incluso me voy al extranjero o me voy a otra parte donde nunca pensé que iba a estar. ¿En serio? Porque todo el mundo se puede asombrar porque asume un proyecto como muy grande. Se va o lo van. Esto es lejano, distante, grande, algo no esperado, algo que cuando se diga, todos van a quedar así que está haciendo acá. Pero fuera de TVN. ¿Por voluntad propia o por decisión de otro? ¿De qué mes es este? De diciembre. De diciembre. ¿Regal Navidad? No hay que olvidar que Saturno está entrando en Sagitario y él es casi pasadito, está en el ciclo entre Sagitario y Capricornio. Entonces esos ciclos son súper importantes. ¿Pero se va por voluntad propia, Alejandro? Cierra un ciclo, sí o sí cierra un ciclo. Cuando termine el contrato. Pero esto es un rumbo lejano, esto es como decir, yo termino una etapa, dejo de vivir donde estoy y me voy a otro lugar porque siento que es lo más cómodo para mí, es lo más importante. Si se va, deja familia acá, entonces... ¿Ese número es que te va solo? Sí, pues el Argonauta se va solo. El Argonauta se va solo. Porque va a descubrir nuevas tierras, nuevos proyectos, nuevas... Ah, va a agilizar el fondo. No es así. Queremos agradecerte, Alejandro. Le damos tremendo aplauso. ¡Qué bien! Está todo grabado, vamos a estar haciendo cuatro años más, dos años más. Le tenemos terror a las predicciones de Alejandro Ayoba. Incluso los comerciales están grabados.